El zoológico de Nashville celebró con entusiasmo la llegada de un adorable lechón de río rojo llamado Todd, nacido de la madre primeriza Tate. Un video grabado por el personal del zoológico muestra al pequeño Todd acurrucado entre animales de peluche y explorando curiosamente su entorno. Todd nació solo dos meses después de la primera camada de cerdos rojos de río del zoológico. A pesar de su tierna apariencia, Todd tuvo un inicio de vida complicado. Según el zoológico, la pequeña no estaba amamantando adecuadamente y se volvió letárgica. Loden Wright, veterinario del zoológico, explicó que decidieron trasladarla a la UCI del centro veterinario para recibir atención especializada. Allí, fue calentada y rehidratada y respondió positivamente al tratamiento. Actualmente, Todd está siendo alimentada con biberón por el equipo de cuidado de animales. Aunque los cerdos rojos de río no están en peligro de extinción, el zoológico de Nashville colabora activamente en los esfuerzos de conservación en África Occidental y Central, donde estas especies son nativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!